Nutrición antiinflamatoria, un concepto espectacular que te permitirá disminuir la grasa de tus arterias y de tu abdomen, como así también disminuir los infartos cerebrales, cardíacos e incluso aumentar tu energía y mejorar tu estado de ánimo. No te estoy hablando de una dieta imposible de hacer, cara o poco práctica. Te estoy hablando de simplemente cambiar pequeños hábitos a diario para mejorar tu calidad de vida. Incluso se ha visto que disminuye, por ejemplo, la incidencia de cáncer. Te voy a contar todo esto en poquísimos minutos, basándome en toda la información que encontré de este concepto. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología y te voy a contar de manera práctica qué le produce la inflamación metabólica a tu hígado, a tu páncreas e incluso a tus arterias. Y luego te voy a contar qué alimentos debes comer y cuáles no. Es decir, de qué se trata la dieta antiinflamatoria y cómo podés llevarla a cabo. Acompañame, empecemos por acá. ¿Qué es la meta inflamación? La inflamación metabólica. Bueno, la inflamación metabólica es un concepto, un concepto medio nuevo que hace referencia a una inflamación peligrosa, silenciosa, llamada de bajo grado. Verás, en nuestro organismo hay varios tipos de inflamación. Hay un tipo de inflamación que es la inflamación aguda, aquella buena cuando ingresa un virus, una bacteria, cuando nos lesionamos la piel. En fin, donde nuestro sistema inmunológico combate una noxa, algo que nos está atacando. Cuando el sistema inmunológico vence a esa noxa, se retrae porque reparó, solucionó el problema. Ahora, la meta inflamación o la inflamación mala, llamada inflamación metabólica pone al cuerpo en alerta de manera constante. ¿Por qué? Por lo que nosotros comemos. Por ejemplo, te doy ejemplos muy sencillos. Cuando comemos harinas refinadas y me hago referencia al pan blanco, al arroz blanco, a los fideos, a una pizza, etcétera. Esos alimentos están preparados para que rápidamente nosotros los absorbamos casi sin ninguna barrera. Finalmente, esos alimentos van a estar sobrando en nuestro organismo. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Lo guarda, por ejemplo, en forma de triglicéridos o en forma de grasa en nuestro abdomen, en nuestro hígado e incluso circulan por el torrente sanguíneo. De ninguna manera en esta charla yo te voy a pedir que vos no comas una pizza o no comas un pan. Solamente te voy a contar cómo podés disminuir un poco su consumo y por qué podés reemplazarlo en algunas oportunidades, porque privarte de todo tampoco es la solución. En fin, cuando comes harinas ocurre esto. Cuando comes azúcar, literalmente tu páncreas, sobre todo cuando lo haces frecuentemente durante el día, va a empezar a liberar erráticamente grandes cantidades de una hormona que se llama insulina. Esas grandes cantidades de insulina van a tratar de bajar el azúcar en sangre y van a empezar a meter el azúcar en los distintos órganos. Cada vez vas a necesitar más insulina para cumplir la función. Y déjame decirte una cosa. Los órganos van a empezar a saturarse de glucosa por tu consumo de azúcar. Cuando estos órganos se saturen van a empezar a ocurrir lo que se llama resistencia a la insulina, no solo por la saturación de los órganos, sino porque hay sustancias que se liberan producto de la, por ejemplo, obesidad que provocan que la insulina no funcione correctamente. Todo este proceso te va a llevar a que se junte grasa en el abdomen que se llama grasa visceral. Esta grasa es mala literalmente porque esas células de grasas tienen la capacidad de actuar como si fueran un órgano y van a liberar sustancias que literalmente, y esto está muy bien descrito, te van a inflamar y van a dañar a tus arterias. Por ejemplo, esto va a permitir que las arterias literalmente se llenen de grasa. Las arterias tienen varias capas. La grasa se va a acumular por debajo de una de esas capas producto de la inflamación, de la oxidación e incluso de la presencia de grandes cantidades de grasas en tu organismo y la van a debilitar. Van a generar aneurismas de aorta, infartos cerebrales, infartos cardíacos y van a dañar gran cantidad de nuestros órganos. Esto se llama placa de ateroma. Por todas estas razones debemos evitar el nuevo concepto curioso de metainflamación o de inflamación crónica de bajo grado, producto de las pautas alimentarias y de los hábitos de vida que poseemos. Ustedes se preguntarán, está bien doctor, deme la lista de lo que debo comer y de lo que no debo comer. Enseguida te voy a hablar de eso. Fíjense, la dieta antiinflamatoria busca básicamente tres cosas. Si bien son algunas más, busca disminuir el estrés de tus células por oxidación. Ya vamos a hablar. Mejorar bacterias que viven en nuestro intestino y que actúan como una barrera de defensa, incluso estimulan el sistema inmunológico, mejora nuestro estado de ánimo. Todo eso se está estudiando mucho e incluso mejorar la función de la insulina. Esto busca la dieta o la nutrición. En realidad es más correcto decir antiinflamatorio porque no se trata de un tipo de dieta, se trata de hábitos saludables a través del consumo de antioxidantes, fibras y grasas buenas y a través de dejar o disminuir el consumo de otras cosas. Yo te lo voy a hacer bien práctico enseguida para que vos entiendas qué debes hacer todos los días. Nosotros queremos disminuir el estrés celular a través de la oxidación por varios mecanismos. Fíjense, las células envejecen, envejecen por varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es porque hay moléculas que se llaman moléculas oxidantes que empiezan a literalmente a destruir las proteínas, las grasas, las membranas plasmáticas e incluso el ADN. Esto produce envejecimiento y estrés celular. Por otro lado, al estresar a las células, la oxidación forma parte fundamental del proceso de inflamación. Es decir, la inflamación causa oxidación y la oxidación causa inflamación. Es decir, se retroalimentan entre sí. Por eso yo les voy a recomendar comer ciertos antioxidantes fundamentales que no necesariamente deben ser raros, caros, etcétera, como el café, el chocolate, el vino. Ya vamos a hablar de eso. También les voy a recomendar tratar de mejorar las bacterias que habitan en el intestino a través del consumo de fibras. Ya te voy a contar cuáles son las mejores fibras que vos podés consumir para esto. Cuando vos mejoras la cantidad y la calidad de esas bacterias, literalmente vas a estar luchando mejor contra ciertas patologías y evitando que ingresen ciertas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Por otro lado, esas bacterias también generan algunos tipos de vitamina. Eso yo te hablé en otra clase y no vamos a ahondar demasiado aquí. Y por último, mejorar la función de la insulina. Yo te dije tu páncreas, cuando nosotros comemos azúcar frecuentemente, empieza a liberar erráticamente cantidades de insulina. Esa forma errática produce que el páncreas se canse cada vez libere más insulina y la insulina cada vez funcione menos. Eso produce obesidad, sobrepeso y eso al mismo tiempo empeora el proceso. Es decir, ocurre una retroalimentación que finalmente termina en resistencia a la insulina, diabetes, etcétera. Entonces yo te voy a contar cómo vos podés, a través de dejar de consumir algunos alimentos, mejorar la función de tu páncreas y tu insulina. Entonces resulta muy sencillo. Hay que comer tres cosas fundamentalmente antioxidantes. Empecemos por el café. El café, los granos de café son potentes antioxidantes. Si vos tomás entre una, tres, cuatro tazas de café estándar por día, vas a tener los beneficios de los polifenoles, que son potentes antioxidantes que posee el café. Recordá tomar ese café sin azúcar y si querés endulzarlo un poquito, utiliza cantidades muy pequeñas de edulcorante. El chocolate. Esto te llamará la atención un cardiólogo recomendando chocolate. Yo no te estoy recomendando cualquier tipo de chocolate. Te estoy recomendando el chocolate alto en cacao, porque ahí está el secreto. Está en el cacao, que tiene poderosísimos antioxidantes y que sea alto en cacao. Nos habla de que es bajo en azúcar. Entonces busca chocolates de más del 80, 85 por ciento. Generalmente te van a resultar amargos. Por eso empezar con chocolate al 70 y anda subiendo despacito. ¿Cuánto debes comer? Cuando vos te compres la barra va a estar dividida por barritas más pequeñas. Esas barritas más pequeñas tienen unos 15 a 20, 25 gramos. Esa dosis a diario no resulta mala. Si no te gusta el chocolate o te parece muy amargo, utiliza cacao, cacao en polvo al 100 por ciento. El vino. El vino es un tema de discusión entre los expertos. ¿Por qué? Porque sabemos que las uvas, un tipo de fruto rojo, posee gran cantidad de antioxidantes. Ahora, el efecto del alcohol puede ser contraproducente. Los expertos coinciden en que si vos sos hombre, puedes tomar hasta unos 250, 260 mililitros de vino por día. Y si sos una mujer, entre 130 y 140 mililitros. En mi opinión, tomar vino todos los días puede generar un daño a largo plazo. Entonces el vino en esas cantidades no parece ser dañino, pero tal vez los beneficios de la uva puedan limitarse por los efectos nocivos del alcohol. Entonces una copa de vino cada tanto parece ser beneficioso, pero moderadamente y con cuidado. Antes de continuar acá, déjame decirte una cosa. Yo no te conté sobre un interesante estudio sueco donde se fijan qué comen las personas que hacen dieta antiinflamatoria y las comparan contra personas que no llevan estas dietas antiinflamatorias. Siguieron casi 70 mil suecos de 40 a 80 años. Durante 16 años lo siguieron y vieron que los que comían dieta antiinflamatoria o rica en fibras, antioxidantes y demás tenían un 20 por ciento menos de enfermedades cardiovasculares, ACV, infarto, enfermedades de la aorta, etcétera. Y también entre un 10 y un 15 por ciento menos de cáncer. Entonces por eso es que yo te recomiendo esta dieta antiinflamatoria. Así como este estudio sueco que yo te dejo en la descripción, hay decenas de estudios que muestran lo mismo. Entonces continuando, ¿qué otros antioxidantes? Frutos. Dentro de las frutas, las frutas rojas son las que más contienen antioxidantes. Cerezas, frutillas, arándanos, uvas, pero también otras frutas como los cítricos, naranja, limón, incluso banana, manzana. Cualquier fruta contiene gran cantidad de antioxidantes. Ya te voy a contar que también contienen fibras. Cuando utilices verduras, cualquier verdura, por ejemplo, brócoli, remolacha, coliflor, en fin, frutas, verduras de hojas contienen gran cantidad de antioxidantes. Y no te olvides de las especies como el jengibre, la cúrcuma, que si vos querés saber más, tenemos videos de jengibre, de cúrcuma. Recuerda que la cúrcuma tenés que consumirlo con pimienta y que el jengibre principalmente lo debes consumir crudo. No te olvides del ajo o del famoso té verde, un té con una potencia antioxidante extraordinaria. Recuerda que con el consumir todo esto, lo que nosotros buscamos es bajar el estrés de las células. Cuando consumimos fibras, no solo buscamos mejorar las bacterias intestinales, sino mejorar cómo se absorben ciertos alimentos, cómo se absorbe el azúcar, etcétera. Las fibras están muy presentes en las frutas y verduras. Y te doy un tip. Come cualquier fruta y cualquier verdura, pero busca ir variando los colores. Frutas rojas, frutas amarillas, frutas verdes. ¿Por qué? Porque tienen distintas, según el color, tienen distinta cantidad de vitaminas, minerales y demás. De esa manera vos te aseguras de que tu dieta sea balanceada y que contenga gran cantidad de nutrientes. Entonces las fibras van a mejorar tus bacterias intestinales, tu digestión, tu constipación. Te van a proveer vitaminas, minerales, antioxidantes. Entonces, fundamental. Llegamos acá. Grasas buenas. Omega 3, que podés conseguirlo en frutos secos, avellanas, nueces, castañas de cayú. Recuerda que la soja también tiene los pescados grasosos, caballa, atún, salmón. Y no te olvides del aceite de oliva presente en las aceitunas o también el aceite de oliva extra virgen que se compra. Es cierto, es un poco más caro que el aceite cotidiano, pero realmente se han visto beneficios del omega 3 en reducir los triglicéridos en sangre en un pequeñísimo y no comprobado beneficio para disminuir el colesterol malo. E incluso algunos estudios lo relacionan con menor cantidad de enfermedades cardiovasculares. Entonces, a mi entender, es más barato utilizar aceite de oliva que enfermarte del corazón, enfermarte del cerebro o enfermarte de las arterias. Y recordá que para ciertos casos tu médico puede recomendarte consumir ciertos suplementos. Lo que buscamos es nuevamente esto, pero no lo buscamos solo a través del consumo de estos alimentos, sino a través de disminuir esto, las grasas trans y las grasas saturadas. Grasas trans están en los snacks. Recordá, papas fritas, palitos, galletitas, etc. Las grasas saturadas están en la grasa que vos ves, la grasa que es sólida a temperatura ambiente. Estoy hablando de, por ejemplo, la manteca. Estoy hablando de la grasa de las carnes rojas. Eso tenés que evitar o disminuir. ¿Cómo hacer? Bueno, si vos comes cinco veces por semana carnes rojas, reemplazalo por pescado cuantas veces vos puedas o por carnes blancas lo más magra posible, sin grasa. Recordá que el azúcar es un tóxico. Nosotros tenemos dos videos sobre esto. No hay nada que hacer contra el azúcar. El azúcar es realmente mala y debemos evitarla a toda costa o disminuirla o reemplazarla por edulcorante. Si querés más información sobre el azúcar, te dejamos nuestros videos sobre azúcar. Coloca azúcar, Dr. Veller. Pero recordá, es un tóxico que te genera adicción, daño a tu páncreas, daño a tus arterias y que para dejarlo tenés que hacerlo lentamente porque te puede costar. Recordá que las harinas refinadas debes disminuirla lo más que puedas. Con refinadas me refiero a blancas, pan blanco, arroz blanco, pizza con masa blanca. En fin, trata de reemplazar o disminuir la cantidad de harinas refinadas por la mitad. Por ejemplo, si te gusta el arroz blanco, mezclarlo con 50% de arroz integral. Si te gusta una pizza, hazla con harina integral o mezcla la harina convencional con la harina integral. Es decir, disminuí todo lo que puedas y acordate el alcohol. Me olvidé de decir algo muy importante acá. Recordá los cereales integrales, los cereales enteros. Dentro de ellos, para mejorar las bacterias intestinales, la avena es espectacular. Nosotros tenemos una clase sobre eso. Y lo otro que tenés que hacer para complementar la nutrición antiinflamatoria es hacer actividad física, dormir entre 7 a 8 horas por día de manera adecuada y disminuir tus niveles de estrés. Créeme que si haces todo esto, vas a disminuir notablemente la posibilidad de enfermedades tanto mentales como en el corazón, en el riñón, en el cerebro y en otros órganos. Espero que esta clase te haya sido realmente útil. Espero que practiques la nutrición y antiinflamatoria con pequeños cambios a diario. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.